de la presidencia es claramente inconstitucional. No crean lo que dicen los demorratas. Nuevos senadores republicanos cavan su tumba política al votar a favor del impeachment al presidente. Gran giro para justificar la censura, los demorratas dicen que la elección fue amañada. Cancelar la cultura ha sido tóxica para Estados Unidos y el excepcionalismo estadounidense ¿Cómo se puede derrotar? También los federales acusan a un activista de izquierda que filmó el tiroteo de un partidario de Trump en el Capitolio. Esto y mucho más a continuación en la ampliación de las noticias aquí en su noticiero America First TV. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Soy Carlos Garín, bienvenidos. Y comenzamos nuestra emisión de hoy con la nota de Santos y dice así, el pueblo casi siempre se equivoca lamentablemente, ya sea por error, por engaño, por lo que sea. Esta no es una guerra entre carne y sangre, dicen las escrituras, sino contra potestades satánicas. Ahora sí, vamos entonces a comenzar con las noticias de este día. Y la primera información, a pesar de la censura, lo que llama mucho la atención, la trae CNN. Los demócratas de la Cámara y 10 republicanos acusaron a Trump por segunda vez, convirtiendo al presidente en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado dos veces. Ningún presidente ha sido condenado jamás en el Senado. Pero sin embargo, es lo que pretende la bancada del burro. El juicio político de la semana pasada se basó en un discurso que Trump nunca pronunció, o al menos las palabras por las que se le acusa a sus partidarios, cuando un pequeño grupo violó el edificio del Capitolio de los Estados Unidos el día 6 de enero. Esto supuestamente obligó a los legisladores a oír a áreas seguras. Y varias personas murieron en la protesta, cuatro, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, mientras que más de 100 alborotadores involucrados en la violación han sido arrestados desde entonces para mal de la bancada demócrata. Pues la verdad ha salido a la luz. No hay jurisdicción. No se puede enjuiciar al ciudadano Trump. Si pudieras hacer eso, sería un proyecto de ley el número uno en juiciar a alguien que no era presidente en funciones. Esto lo dijo Dershowitz y agregó que las implicaciones serían horrendas. Si puede acusar a cualquiera que no sea un presidente en ejercicio, entonces no hay límites al poder del Congreso para juzgar a ciudadanos comunes. Es claramente inconstitucional y el Senado no debe proceder con este acto de violación de la primera Carta de la Nación. Según ABC, el representante Peter Mayer, republicano por Michigan, dijo el 17 de enero que unirse a nueve republicanos de la Cámara para votar para acusar al presidente Donald Trump puede haber sido el final, pues quizás acabó con su futuro político. En una entrevista en This Week de ABC News, Mayer, un republicano de primer mandato, dijo al representador George Stephanopoulos que no se arrepiente de lo que hizo. El presidente aportó la energía necesaria, trajo algunas ideas necesarias, sacudió el árbol, era un agente de cambio, dijo sobre Trump. Los comentarios de Mayer se produjeron después de que Jason Miller, estratega jefe de la campaña de Trump, advirtiera la semana pasada que los republicanos que respaldan el juicio político al presidente probablemente serían destituidos por votación. Y esto ha creado el caos y la alarma entre aquellos que por primera vez ascienden al Senado y ya coludieron con la izquierda en contra de quien los llevó hasta ese puesto. El diario The Hill saca un artículo donde se plantea que declarar el que las elecciones del 2020 fueron manipuladas o robadas no es un discurso protegido por la Constitución, afirmó el viernes el vicegobernador de Pensilvania. Esta idea de que Pensilvania estaba manipulada o que estábamos tratando de desviar las elecciones es una mentira, dijo a The Hill el vicegobernador John Fetterman, un demócrata, y no tienes el derecho. Eso no es un discurso protegido. Twitter que suspendió al presidente no fue un desmontaje, sino borrar mentiras que gritan. Fuego, dice él, en un teatro abarrotado cuando no hay ninguno. Esto lo agregó Fetterman en su comunicación y dice que no es un discurso protegido. Puede hablar todo el día sobre cuál es el equipo de fútbol favorito o qué es el presidente más grande de la historia del mundo, pero nadie es republicano o demócrata o lo que sea, tiene el derecho de decir ese tipo de mentiras incendiarias. Al parecer el gobernador se ha envarentonado y no ha sido capaz de leer las cantidades de pruebas que se han presentado y que ellos no han querido asumir, pero la realidad es que el pueblo las conoce. Pueden haber sido amañadas las elecciones, pero no hubo F, según él. No se entiende cómo puede ser una cosa y no la otra. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de America First TV. Por el derecho a la verdad, lo que los medios oculta. ¿Crees el pelo? Estoy dejando todo el cabello en mi cepillo. Conmigo nada funciona. No se desespere. Hay un tratamiento que acaba de recibir una patente exclusiva en los Estados Unidos por su efectividad. Forta Hair. Pídalo y verá resultados en solo cuatro semanas. En un mes sentí y vi cómo mi pelo crecía de nuevo. Forta Hair consiste de el ser un patentado que neutraliza la hormona DHT que causa la calvicie, el shampoo fortalecedor que da volumen a su cabello y un suplemento con vitamina E y biotina que aceleran el crecimiento del cabello. Con Forta Hair enseguida noté que me estaba creciendo el pelo. Forta Hair. Yo se los recomiendo a todos mis clientes. Levante el teléfono y llámenos porque Forta Hair no está a la venta en ninguna otra parte. Llame ahora mismo y reciba el primer tratamiento gratis. Sí, el primer tratamiento totalmente gratis con su orden. Pida Forta Hair ya. The Epoch Time dice que la corriente de voces sofocantes de la gente que se expande ampliamente en la sociedad tiene su origen en una cultura cancelada que busca resolver las diferencias de puntos de vista mediante la supresión contundente de opiniones contradictorias, dijo el doctor Jeff Mayers, presidente de Summit Ministries. La gente debería unirse en un debate civil para discutir el tema y revelar la verdad en lugar de detener las voces de los demás. Mayers estudió marxismo para equipar a miles de jóvenes cada año para ir a los campos universitarios. A través del estudio se dio cuenta de que la teoría marxista enseña que si intentas eliminar los puntos de vista de los más con los que difieres, está cediendo al otro lado. Lo único que pueden hacer los comunistas y marxistas es suprimir la voz de aquellos con quienes no están de acuerdo, confirmó Mayers en esta entrevista reciente en el programa Crossroads. Los fiscales federales anunciaron el jueves cargo contra John Sullivan, un activista de izquierda que se describe a sí mismo como un activista de izquierda que registró el tiroteo fatal de la policía contra un partidario de Trump dentro del Capitolio de Estados Unidos la semana pasada. Sullivan, fundador de un grupo llamado Insurgents USA, que se formó a raíz de la muerte de George Floyd, está acusado de ingresar ilegalmente al Capitolio, desorden civil y conducta violenta o desordenada en los terrenos de la propiedad. Sullivan, de apenas 26 años, enfrenta cargos separados de disturbios y travesuras criminales en relación con un incidente en Provo, Utah, curioso, travesuras criminales, donde una persona recibió un disparo y resultó herida durante la protesta contra la brutalidad policial supuesta, que esgrimían como justificación de las manifestaciones que devastaron gran parte de las ciudades norteamericanas. Una declaración jurada del FBI emitida contra Sullivan el jueves cita comentarios que hizo en un video que grabó durante la violación del Capitolio. Parece haber más confusión dentro del Partido Demócrata. La representante Alexandria Ocasio-Cortez parece estar en desacuerdo con el demócrata Joe Biden con sus puntos de vista sobre el Partido Republicano. Ocasio-Cortez dijo recientemente, y la citamos, creo que el presidente electo Biden tiene una visión muy optimista del Partido Republicano. Él ha hecho declaraciones sobre, ya sabes, una vez que Trump se haya ido, verán el error de sus caminos. Y aplaudo su optimismo, pero no estoy de acuerdo con su evaluación. Recordemos que, según Ocasio-Cortez, los republicanos deben ser perseguidos, incluidos en una lista negra, para llevarlos a prisión. Ocasio-Cortez también destacó el hecho de que Biden estaba trabajando en un proyecto de ley de alivio que incluiría un cheque de estímulo de 1.400 dólares, en lugar de un cheque de 2.000 que prometió. Les recordamos, los 2.000 los prometió el presidente Trump, no Biden. Ella dijo, 2.000 significa 2.000, 2.000 no significa 1.400. Usted viene a este país a vivir el sueño americano. Trabaja duro y es el soporte de toda una familia. Pero hay una cosa que no lo deja dormir. No ha hecho su declaración de impuestos en los últimos años y debe mucho dinero al IRS. Usted no ha tenido el tiempo o no entiende las leyes del IRS, pero no puede dejar pasar más tiempo. Usted le está poniendo en riesgo a su familia, su cuenta bancaria, su casa, su trabajo y hasta su estatus migratorio. ¿Debe dinero al IRS? ¿Deudas de impuesto comercial o personal? ¿Impuestos de 10.99? ¿Congeló el IRS su cuenta? ¿Llamó el IRS a su empleador? ¿Debe 10.000 dólares o más? El IRS tiene programas especiales que pueden reducir sus deudas tributarias y nosotros lo podemos ayudar a llegar a un acuerdo con el gobierno para que pague mucho menos de lo que debe. Además, podemos preparar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error en sus declaraciones. Llame ya para hablar con nuestros expertos y reciba nuestra ayuda inmediata. El exgobernador de Arkansas, Mike Hukabi, dijo recientemente a Fox News que cree que el presidente Trump está siendo acusado nuevamente por su uso de palabras imprudentes. Entonces, la próxima vicepresidenta Kamala Harris también debería ser acusada por ayudar a liberar a los arborotadores de la cárcel. Hukabi dijo que los políticos dicen cosas imprudentes todo el tiempo. Si vamos a acusar a Trump por lo que dijo, entonces será mejor que acusemos a Kamala Harris por decir las cosas que hizo el verano pasado sobre los arborotadores y saqueadores e incluso establecer un fondo monetario para sacarlos de la cárcel bajo fianza para que pudieran volver a los disturbios. El director de inteligencia nacional, John Reglife, evaluó a China e interfirió en las elecciones federales de 2020, según una carta transmitida al Congreso. En la carta, Reglife alega que la administración de la compañía suprimió la inteligencia sobre la interferencia electoral de China, lo que presionó a los análisis para que retiraran su apoyo a la opinión. Citando un informe del defensor del pueblo analítico de la comunidad de inteligencia, Boris Love, el director de inteligencia nacional, dijo que algunos analistas se mostraban reacios a describir las acciones de China como una interferencia electoral porque no estaban de acuerdo con las políticas del presidente Donald J. increíble que esto suceda en nuestro país, tanta información que sale publicada y que es veraz y que sin embargo no es tomada en cuenta por aquellos que deberían implementar medidas. El informe de su lado fue enviado al Congreso el 7 de enero junto con una evaluación de la comunidad de inteligencia de la interferencia de las elecciones del 2020. Bueno, se especula abiertamente que hay nerviosismo dentro de las filas del partido republicano en el sur de la Florida y todo viene a partir del manejo y tenencia de propiedades que están vinculadas al dinero que puede generar el partido, ya sea por donaciones de los partidarios o por recepción de este dinero de otras fuentes. El hecho es que la denuncia llega aquí y tiene un encabezado muy interesante. Dios los hace, ellos se reúnen y nosotros los sacamos a la luz. En esta primera fotografía pues vemos a Liliana Ross reunida con el señor Marco Rubio, el senador Marco Rubio, republicano del Congreso, también representante de aquí, de la zona del condado Miami-Dade. Lo interesante que nos traen en esta noticia es esto que les vamos a presentar a ustedes acerca de un edificio que está ubicado en el 1460 Northwest y la 107 Avenida. Este edificio que es la sede del partido republicano acá en el condado Miami-Dade y que supuestamente, tal como dice el informe, ha generado una manifestación pacífica que la han citado para el día 20, allí a las 4 de la tarde, y quien encabeza esta citación es la señora Liliana Curra, una expresa política cubana y de un historial de batalla política realmente impresionante en Cuba y también aquí en los Estados Unidos. Ella, de filiación republicana, pues está combatiendo contra lo que se supone sea una suerte de nepotismo. Pues resulta que los documentos de este edificio 1460 Northwest 107 Avenida, que es la sede del partido republicano, son enviados a la compañía SOR Investment, INC. Esta compañía está ubicada en el 5708 Northwest 5 Street, Miami, Florida, 33126. Lo curioso de esto es que la compañía está registrada bajo el nombre de Roberto Ross, quien es, no sabemos si es el esposo o hermano de la señora Liliana Ross, la jefa del partido acá. Y lo interesante es que estos documentos, aquí está Zombies, por ejemplo, estos documentos, una garantía, una garantía, que avalan la propiedad de este edificio de 1460 Northwest 107 Avenida, sede del partido republicano, ubica que los dueños de este edificio son precisamente los que manejan el partido republicano. O sea que es muy interesante esto, cómo aprovechan los fondos del partido para pagar su propio edificio. Y no solamente eso, quien corre la administración del edificio, pues sería entonces la hermana de Liliana Ross. Y esto lo traemos aquí porque se están abriendo una serie de expedientes para la investigación de este tema, y que no sabemos dónde va a parar. Vamos a ver, Rey Anthony, ok. Aquí tenemos otra foto, me trae producción ahora, donde aparece Liliana Ross, que es la jefa del partido, Rey Anthony, que es asistente, hasta hay alguien con una camisa azul en la fotografía, que no sabemos quién es, y Mariela Jowitt, que es directora. Entonces, es curioso que esto pase, cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de integridad, y estas son razones que hacen dudar a la gente sobre la limpieza, la transparencia dentro del partido republicano. Un partido que ahora no sabemos para dónde va a ir. Porque realmente si el presidente Trump, quien ha sido quien ha levantado fuertemente la militancia en el partido republicano, se retirase del mismo, tal vez el partido republicano perezca ante la creación de un nuevo partido, lo cual preocupa mucho, sobre todo al partido demócrata, por el poder que tendría este partido, la cantidad de seguidores que tiene, que lo convertiría en la fuerza política más importante del país, y por supuesto, condenaría a la extinción al partido republicano. Esto, por supuesto, ha traído como consecuencia, entre otras, por ejemplo, que Mitch McConnell no votara a favor del impeachment, a pesar de que fue uno de los que lo promovió, así como otros. Sí empujaron al cerco, a los ineptos, sobre todo nuevos, que llegaban al Congreso. Ahora ellos están tratando de remediar esta situación que han generado, porque se sienten en peligro. Pues al no estar Trump, quien fue quien levantó este movimiento a nivel nacional en estos cuatro años, pues probablemente no solamente los que entraron o los que votaron, sino muchos que ya estaban dentro del partido, que ya estaban dando sus últimos extertores, pues serían con la nueva militancia. Y esto se debe, y esto se debe, entre otras cosas, a la cantidad de rhinos que están dentro del partido, y que constantemente obedecen al descontento del pueblo militante, que ya no cree, y lo habían demostrado hasta ahora, con la gran apatía que se mostraba ese partido republicano aquí en la Florida. El pueblo no cree en los dirigentes que tiene el partido, sin embargo, acaban de hacer elecciones, y lo que hicieron fue mover las fichas y poner a la misma gente. Y luego vemos que esto pasa, que todavía no sabemos cómo funciona, pero en todo caso les damos a conocer a ustedes, y seguiremos el tema, el hilo de este tema, y vamos a ver a dónde va a parar. Esperemos que Liliana Ross y los demás, Ray Anthony, los que están complicados en esto, incluso el senador Rubio, si tienen una oportunidad, pues se acerquen con nosotros para dar una explicación, porque es muy raro, es realmente dudoso, que quien dirige el partido, pague con los fondos del partido, el alquiler de una propiedad, que es de su propia familia, e incluso la maneja su hermana. Y la evidencia está, además aquí en Zombies, donde aparecen los registros corporativos, pues ya vemos que todos los documentos de esta propiedad, pues son manejados por Sor Investment y INC, esta Sor Investment es la que maneja esta propiedad, Sor Investment es Ross a la inversa, Sor Ross, ellos son los que manejan la propiedad, o sea, son los propietarios de este edificio, que le alquilan al partido republicano, manejado por su propia dueña. Con esto queridos amigos, llegamos al final del noticiero del día de hoy, y antes de despedirnos, quiero combinarlos a mantener la fe. Cosas muy interesantes están pasando, y se las voy a dejar de la mano, y posteriormente en un programa de Carlos Garín Today, pues lo estaremos analizando, ¿dónde estamos parados? Hoy, con relación a las elecciones, y juntos, ustedes y nosotros, vamos a crearnos con las evidencias, las pruebas que hay, nuestras propias opiniones, para poder seguir adelante. Hemos tenido un gran placer en trabajar para ustedes, en el departamento de ingeniería, sonido, video, nuestro ingeniero, Fidel Lorenzo García Mena, en el máster, nuestra vicepresidenta, presidenta de producción, Mayliel López, y nuestro presidente, que hoy ha estado todo el día por acá, el alcalde eterno de Jallalía, Julio Martínez, y un servidor que les habla, Carlos Garín, les desea lo mejor del mundo, muchas bendiciones a ustedes, a nuestro presidente, God bless America. Hasta siempre. ¡Gracias!